Oiga, vamos a poner el tema y eso dice Los Tres Gallos y eso suena, ahí dice el estilo de Terra Norte Y yo, échale mija, y eso dice... Procedentes de Calixto llegaron a Mazatlán Eran tres gallos jugados que les gustaba pasear Eran hombres del momento, no les gustaba esperar Y fue ver algo el liceo que es poco me está gustando Hoy hubo grandidos de buitres, vayan por el centenario A mí sale a rabia, el barba que se vayan preparando Como a las doce en la tarde le dieron fuerte a verarlo Después de cinco al liceo, no mataron a Mazatlán Como soldados heridos también, hirieron a barba Decían que hubiera malherido cuando casi agonizaba No llegaron los amigos, los que tanto me apreciaban Si estuviera aquí el corinta otro, la lloros cantarán Como la vez marinero, cayeron tres tiburones Cayeron fuera del agua por ojos de los traidores De envidia, no el puente se preparan por dar camarones Adiós Javier y Everardo también, el cuero saltino Como eran tres gallos finos, me dedico este corrido Que vivieron a su modo y ni todos los perdimos André, el beso llega, por ahí quedamos tres gallos Seguimos, seguimos